Gracias. Gracias. Bueno, tras la pandemia, la apuesta por la digitalización y sostenibilidad de los servicios financieros significó un despliegue de varias funcionalidades tecnológicas y en tiempos muy cortos. Y una de estas soluciones fue el empleo de códigos QR en las transacciones financieras. La oportunidad de utilizar los códigos QR como motor de modernización, innovación y satisfacción del usuario conlleva a una serie de beneficios. Para el banco, para el consumidor, sobre todo, simplifica la operación de compra, brinda transparencia en las operaciones y lo más importante, reduce el tiempo en el proceso de la transacción. En nuestro estado plurinacional, el pago con códigos QR se extendió de forma acelerada hasta convertirse en una modalidad muy común de pago y cobro de servicios, tanto en supermercados, restaurantes, tiendas de barrio, mercados zonales, emprendimientos personales y familiares, empresas de seguro, radiotaxis, comercios, por citar algunos. Conscientes de este avance tecnológico y del impacto social que conlleva, el Banco Unión no podía quedar exento de la iniciativa impulsada por el Banco Central de Bolivia. Es por esta razón que realizamos la adecuación de nuestro aplicativo móvil para que pueda ser empleado por nuestros clientes como mecanismo para el pago de servicios u otro tipo de transacciones, como lo hicimos recientemente, en el pago para la adquisición de bonos navideños emitidos por el Banco Central de Bolivia. Cada vez más son las iniciativas de innovación y transformación digital que ponemos a consideración de nuestros clientes y consumidores financieros, quienes a su vez cada vez más demandan también productos y servicios innovadores. Es así como nuestro trabajo y esfuerzo se concentra en la atención de estas necesidades, generando un efecto importante en las transacciones financieras efectuadas en las plataformas digitales que el banco y también los bancos disponen. Finalmente, quiero felicitar al Banco Central de Bolivia por el logro de esta iniciativa e indicar que el equipo técnico operativo y comercial del banco está totalmente predispuesto a colaborar e impulsar este tipo de proyectos que tienen como beneficiario principal a los bolivianos y bolivianas que no solamente viven en el área urbana, sino principalmente en las zonas más alejadas del país, logrando una inclusión financiera rápida, ágil y transparente. Muchas gracias. Ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a la Corporación Quijotadas de Bolivia, a cargo del director Jimmy Kira. Ellos van a hacer una presentación de la evolución del intercambio comercial. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Vamos a dar un fuerte aplauso a la Corporación Quijotadas de Bolivia. Ahora permítame presentar a nuestra máxima autoridad de nuestro Banco Central de Bolivia. Gracias. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro presidente del Banco Central, Edwin Rojas Puro. Gracias. 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 Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todas y a todos por su participación, su concurrencia a este evento. Gracias. Quisiera, en principio, saludar a nuestro ministro de Economía y Finanzas Públicas, hermano Marcelo Montenegro, que nos acompaña y nos privilegia hoy con su presencia en este evento. Gracias. También quiero saludar a nuestro gerente general del Banco Unión, Marcelo Jiménez de Córdoba, a nuestra viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Civeda Espinosa, autoridades que están presentes acá en el sector público, a nuestros directores, a nuestro gerente general, a nuestros gerentes de área del Banco Central, a todos los representantes de instituciones públicas que están presentes acá, embajadores acreditados ante nuestro Estado y, por supuesto, también a los representantes de entidades financieras que nos acompañan en este evento. En los últimos años, hemos sido testigos de eventos de transformación tecnológica que ha impactado en distintos ámbitos de la vida cotidiana a nivel global. Nuestro país no se encuentra al margen de este proceso de transformación y uno de los efectos más notables ha sido la digitalización en la economía. En efecto, los esquemas de pago han evolucionado hacia una mayor utilización de los medios electrónicos, con un notable incremento del comercio electrónico y también de la oferta de productos financieros digitales. La emergencia sanitaria por el COVID-19 catalizó la adopción de estas innovaciones en materia de pagos a nivel mundial, apoyado en las características propias de estos métodos, como la comodidad de comprar desde la casa en tiempos real en medio de la cuarentena. En este contexto, el desarrollo del sistema de pagos a nivel global fue la pieza fundamental para canalizar las operaciones y mantener la estabilidad financiera. El país no fue la excepción. El grado de desarrollo alcanzado por la infraestructura de pagos permitió hacer frente a los requerimientos de la población para efectuar sus acuerdos transaccionales en tiempos de distanciamiento social. A nivel mundial, los gobiernos, los reguladores y las entidades que forman parte del ecosistema de pagos tuvieron que adaptarse al desarrollo e implementación de herramientas oportunas, sencillas de utilizar y universales al alcance de todos para poder responder a las nuevas necesidades. El Banco Central de Bolivia, en el marco de sus atribuciones constitucionales, tiene la facultad de regular el sistema de pagos nacional, por lo que promueve la socialización de los servicios financieros y viabiliza la adopción de innovaciones y nuevos esquemas de pago que acompañan al proceso de transformación digital para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente del sistema de pagos nacional. En los últimos años, acorde a las tendencias globales, el BCB implementó políticas y proyectos dirigidos a lograr la integración e interoperabilidad plena del ecosistema de pagos nacional para el procesamiento de transacciones con instrumentos electrónicos. Este proceso se encaró de formas responsables y en etapas. En una primera fase, se logró incorporar a todas las entidades financieras al sistema de pagos electrónicos del BCB, ampliando de forma considerable los pagos de alto valor. En la segunda etapa, se extendió el servicio de pagos electrónicos a todos los usuarios del sistema financiero a través de la integración de los canales e instrumentos de pago, logrando que más del 80% de las entidades financieras brinden a sus clientes la posibilidad de realizar transferencias electrónicas a cuentas en todo el sistema financiero nacional. Como resultado de estas acciones del ente emisor, al primer semestre de este año, a través del sistema de pagos nacional, se movilizó un valor equivalente a más de 250 billones de dólares, lo que significa casi seis veces el Producto Interno Bruto del país. Esto muestra el nivel de dinamismo alcanzado por la infraestructura del mercado financiero. Complementariamente, el sistema de pagos de bajo valor movilizó el equivalente a 3.6 veces el valor de los depósitos del sistema financiero y hasta octubre del presente año se procesaron más de 232 millones de dólares en transacciones con instrumentos electrónicos de pago. Esto último quiere decir que, en promedio, cada boliviana y boliviano procesó en lo que va de la gestión 2021 operaciones a través de medios electrónicos representando más del doble de las operaciones que se realizaron en la gestión 2020. En lo que respecta a la modalidad de pagos con QR o Quick Response Code, en inglés, este fue introducido en el 2019 en el país. Su crecimiento ha sido muy importante y actualmente representa el 24 por ciento de las transacciones electrónicas, lo que da cuenta de su gran potencial para masificar los pagos electrónicos en el sistema financiero nacional. Estos avances expresan el camino hacia este ambicioso proyecto de la modernización del sistema de pagos electrónicos en el país con el lanzamiento del QR de todos los bolivianos y bolivianas. Como presidente del Banco Central de Bolivia, es un honor presentar a toda la población el QR-BCB Bolivia, el cual se pone a disposición de todo el sistema financiero boliviano como una alternativa de pagos sencilla, ágil, segura, que facilitará las transacciones financieras de la población. El QR-BCB Bolivia consiste en la generación de un código de bases que contiene toda la información de la cuenta del usuario, lo que simplificará el proceso de cobro o pago. Las transferencias se podrán efectuar en cuestión de segundos en un esquema 24-7 para realizar todo tipo de operaciones, como pago de servicios básicos, compras en mercados, comercio electrónico y transferencias entre personas. Esta alternativa estará disponible inicialmente para la compra de los bolos BCB navideños de los clientes del banco público y de forma paulatina todas las entidades financieras, en la medida que vayan adecuando sus sistemas para sus clientes y contar con este servicio, podrán ofrecer el acceso para beneficio de sus clientes. Se ha previsto que hasta marzo del 2023, más de la mitad de las entidades financieras brinden a sus clientes la posibilidad de efectuar pagos con nuestro QR bajo este esquema y el restante complete el proceso hasta la gestión 2024. El QRBCB Bolivia democratizará el acceso a transferencias electrónicas para todos los usuarios del sistema financiero nacional, de forma que los clientes de entidades financieras bancarias y no bancarias, tanto en el área urbana y rural del país, puedan acceder a servicios digitales ágiles y seguros. Adicionalmente, con la implementación del QRBCB Bolivia, se llegará a segmentos de la población que anteriormente no tenían acceso a este tipo de pagos por tener cuentas en entidades no tradicionales. Consistente, consciente de esta realidad, el ente emisor tomó la decisión de canalizar sus esfuerzos en los ámbitos regulatorio y tecnológico para desarrollar una plataforma interoperable y altamente inclusiva que facilite la integración de todas las entidades financieras tradicionales y no tradicionales en beneficio de las bolivianas y bolivianos. Y, de esta manera, ampliar el acceso a pagos inmediatos, simplificar sus transacciones, mejorar la provisión de servicios financieros e incluir de forma paulatina los pagos de trámites, como suerte de recaudaciones y otros que efectúa el sector público. Con esta política de innovación, además de otras que viene realizando el Banco Central de Bolivia, como por ejemplo la incorporación de contenidos referidos a educación económica financiera en la nueva cusícula del sistema de educación, a partir de la gestión 2023 se logrará una mayor inclusión financiera y una verdadera democratización al acceso de conocimiento y nuevas tendencias tecnológicas referidas a los pagos electrónicos. Para finalizar, queremos agradecer además el esfuerzo, dedicación y trabajo conjunto realizado por todas las entidades financieras bancarias, no bancarias e infraestructuras del mercado financiero que hoy nos acompañan en este lanzamiento del QRBC de Bolivia y que forman parte de este proyecto, porque el trabajo conjunto entre todos contribuye a un mayor uso de medios electrónicos de pago, pensando y trabajando siempre en beneficio de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente. Ahora nos vamos a conectar vía Zoom con uno de los más famosos tiktokers del país. Seguro que muchos ya lo conocen. Su nombre, Henry Gabriel, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Henry Estasia, conectado. Hola, ¿cómo están todos? Estamos súper felices, súper emocionados. Porque... No estamos solo, a ver, presentarnos. Sí, no estamos con... Otra famosa. Con mi enamorada. Hacemos contenido juntos y ambos estamos súper emocionados, ¿verdad? Sí, puedes. Estamos súper emocionados porque el día de hoy vamos a descubrir qué es esto, pues, del QRBC de Bolivia. Y también vamos a comprar un bono navideño a través del QR. O sea, estamos súper emocionados porque, no sé, los bolivianos hemos esperado mucho por esto. Además, yo sé que ha sido un trabajo súper ardor, pero estamos súper emocionados. No queremos ir por eso que vamos a compartir la pantalla y les vamos a mostrar ahí cómo funciona esto. Listo, entonces los vamos a dejar a ustedes para que nos enseñen paso a paso, porque ellos son las primeras personas que van a realizar la compra del bono BSB navideño, pero a través de nuestro QRBC de Bolivia. Las primeras personas. Los dejo a ustedes. Eso, muchas gracias. En primer lugar, estamos aquí en el portal, en el sitio web del Banco Central de Bolivia. Y aquí van a ver una opción que dice venta de bonos BSB navideño. Hacemos clic ahí. Y aquí venta de bonos por internet. Ahora que hoy en día está de moda, ¿no? El internet. Todo se puede realizar mediante internet. En este lugar, estamos poniendo en este instante nuestro usuario y nuestra contraseña, que es privado. Aquí aparecen con unos asteriscos. Eso nunca se dice. Esto no tiene que ser información que solo nosotros sabemos. Luego se ingresa un código CAPTCHA. Lo normal, como un sitio web normal. Luego a la izquierda dice compra de valores. Hacemos clic ahí. Y nos va a aparecer un formulario súper grande. Súper grande. Donde tenemos que anotar nuestros, todos nuestros datos personales. Por ejemplo, nuestro número de documento, nuestra nacionalidad, de dónde somos. Varios datos que tenemos que seleccionar. Por ejemplo, aquí estamos seleccionando la paz, porque nosotros somos paseños. Entonces, aquí también tenemos que poner nuestro domicilio en particular. Así, varios datos. Este es un formulario, más que todo, donde colocamos nuestra información. Que es muy importante. Aquí abajito vamos a poner también nuestra dirección. La paz, el alto. Y aquí abajo vamos a poner nuestro estado civil. En estado civil vamos a poner soltero. No, no está casado. No estamos casados todavía. De aquí a unos años ya vamos a estar ya con otro estado civil. Estamos llenando, simplemente es llenar el formulario. Un formulario que es súper necesario, porque de acuerdo a esto se va a generar nuestro query. Lo vamos a ver más adelante. Aquí estamos poniendo nuestra referencia personal. Otra, una referencia personal estamos poniendo. Y ya vamos a terminar ahorita de llenar el formulario. Así de simple, así de sencillo es. Como han visto, apenas hemos hecho unos tres, unos tres clics y ya estamos ya en el formulario. Así de sencillo los bolivianos van a poder comprar su bono. Su bono van a poder comprar. Aquí estamos poniendo nuestra profesión. Estamos poniendo en qué estamos, en qué estamos trabajando actualmente. Yo soy informático de profesión. Y ya vamos a terminar en un instante de llenar el formulario. A ver, a ver. Cabe decalcar que este bono que estamos comprando, que estamos las primeras personas que vamos a utilizar, el QRBCV, nosotros como bolivianos estamos ya ingresando a la era digital a través de este QRBCV, que nos va a servir, nos va a traer muchos beneficios, demasiados beneficios. Aquí estamos terminando ya de llenar el formulario. Y hacemos guardar. Como podemos ver aquí, aquí está toda la información que hemos proporcionado. Y tenemos que verificar o tenemos que ver si todo lo que hemos puesto está correctamente. Y aquí estamos verificando y está totalmente correcto. Y lo único que hacemos después es hacer clic en continuar. Y ahora sí, una vez que ya tenemos, que el sistema ya tiene todos nuestros datos, vamos a seleccionar el bono navideño y el plazo de 273 días, que son nueve meses. Y vamos a cumplir solamente uno porque es como prueba para ver que esto funciona y cómo lo van a hacer también los bolivianos. Y, por ejemplo, como vamos a repetir de nuevo, estamos seleccionando el bono navideño a 273 días y estamos comprando uno. Listo, hacemos aceptar. Y aquí nos sale una tabla donde tenemos que verificar también si los valores están correctos. Ahí está la tasa. Y listo, miren, esto es lo magnífico. Porque aquí ya tenemos el QRBCV Bolivia, ya lo tenemos. Bueno, estamos súper felices. ¿Por qué? Porque aquí les presentamos el QRBCV Bolivia. Y estamos súper felices porque vamos a ser los primeros que vamos a utilizar esto. Es un gran privilegio para nosotros. Y lo vamos a utilizar para comprar un bono BCV. Así que, una vez que tenemos generado el QRBCV, entramos a la plataforma que se llama Unimovil. Y tenemos que ingresar el usuario y la contraseña que no les podemos decir porque es algo personal. Si nunca digan eso, cuidado, no les quiten y ya fueron. Les pueden quitar toda su información. En este momento estamos ingresando la contraseña. Menos tienes que decir eso. Porque si no, igual. Chao, plata. Ya. Y aquí ya hemos ingresado a la plataforma Unimovil. Lo único que tenemos que hacer aquí es apretar esta flechita de aquí. Y nos va a aparecer la opción Transferencia QR. Y vamos a utilizar el QR Bolivia. Aquí tenemos una opción que dice Pagar. Y tenemos aquí una opción donde dice Leer QR desde la galería. Apretamos ahí. Y seleccionamos el QR que ha generado el Banco Central. Hacemos Continuar. Y listo. Aquí nos va a aparecer una clave Token que tenemos que ingresar. ¿Para qué? Para confirmar el pago. Y hacemos Confirmar el pago. Y listo. Aquí tenemos el comprobante de pago que nos indica que ya hemos comprado el bono. Somos los primeros. Somos los primeros en utilizar el QR BCB Bolivia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Embajadores acreditados ante nuestro Estado Internacional de Bolivia, a los presidentes y directores de las instituciones públicas dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al directorio y gerentes-subgerentes del Banco Central de Bolivia presentes, representantes de organismos internacionales, representantes de entidades financieras, a todos los que nos siguen por medio de las plataformas de las redes sociales, invitados especiales, compañeros de la prensa. Nuestra sociedad vive una acelerada digitalización. El trabajo, los negocios, la convivencia social ahora van de la mano del mundo digital. Hoy no sólo podemos conocer el mundo desde un teléfono inteligente, sino también realizar transacciones, acceder a bienes y servicios, entre otros, como mostraron aquí en la aplicación, con un solo clic. En lo referente a las transacciones financieras mediante plataformas digitales, estas se profundizaron en la pandemia del COVID-19, donde muchas personas buscaron alternativas para no usar dinero en efectivo el día a día, ya sea por un tema de bioseguridad, para evitar ir a los bancos o cajeros automáticos o simplemente por comodidad. Sin embargo, es importante mejorar y actualizar la infraestructura que procesan las transferencias electrónicas. Es por ello que nuestro Banco Central de Bolivia hoy presenta un nuevo servicio denominado QRBCB Bolivia, que tiene el objetivo de democratizar las transferencias electrónicas de forma sencilla, rápida y segura, profundizando de esta manera la inclusión financiera en beneficio de toda la población boliviana. Actualmente, solamente 16 entidades de intermediación financiera cuentan con pagos inmediatos con QR, pero con la implementación del QRBCB Bolivia este servicio se ampliaría a más de 50 entidades financieras de vivienda y las instituciones financieras de desarrollo IFD, que ahora podrán beneficiarse y beneficiar también a sus clientes con este avance tecnológico, sin importar en qué entidad tengan sus cuentas. El QR es una herramienta muy útil, ya que simplifica las transacciones cotidianas, es fácil de usar, es segura, minimiza el riesgo al error en el registro de los números de cuenta y datos personales y posibilita que los recursos estén disponibles para el beneficiario de manera inmediata. Por ello, felicitamos el lanzamiento del QRBCB Bolivia, una herramienta que tiene el potencial para masificar y democratizar el acceso a transferencias electrónicas de toda la población. Estas medidas y en línea de las nuevas tecnologías nos ayudan a promover la inclusión financiera, que a partir de la Ley 393 implementada por el gobierno nacional y alentadas por el actual gobierno del presidente Luis Arce Catacora siguen beneficiando a la población a nivel nacional para seguir reconstruyendo la economía boliviana. Muchas gracias. Ahora les voy a presentar un video de este lanzamiento tan importante en nuestro país, un video de nuestro QRBCB Bolivia. El Banco Central de Bolivia pone a disposición de la población el código QRBCB Bolivia. Hola, mi nombre es Lita y quiero contarte que el Banco Central de Bolivia hace historia con el lanzamiento del código QRBCB Bolivia. Trabajamos para que los más de 11 millones de bolivianos tengan acceso a la tecnología financiera. Fácil y práctico. Ahora las transacciones financieras serán más sencillas. Democratizamos la tecnología. La inclusión es nuestra prioridad. El QRBCB Bolivia para Bolivia. El BCB comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país. Recordemos que nuestro QR también sirve para la reactivación de la economía en nuestro país. Es por ello que tenemos varias empresas en el hall del salón quienes han venido a presentar una variedad de productos, productos realizados con materiales, de productos realizados con materiales con manos bolivianas en realidad. Entonces, queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural por estar presentes en este importante acto. Todos ustedes quedan invitados a degustar todos los productos que nos han traído nuestros bolivianos para nuestros bolivianos. De esta manera, hemos llegado a la parte final de este lanzamiento de nuestro QRBCB Bolivia. Gracias mil a todos por su participación y también a todos los que nos han seguido a través de nuestras redes sociales del Banco Central. Gracias. 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 Gracias.